Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas 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 Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y pide Babi shampoo, babi babi shampoo Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Y yo le doy, le doy de tomar Ella se me pone celosa, bien loca, yo sé que champagne la pone mimosa Ella se me pone loca, atrevida, le gusta la noche, le cabe la gira Y que siga la noche porque ella quiere más alcohol, quiere dar control Y no le prendan las luces porque ella quiere más alcohol, hasta que salga el sol Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y pide Babi shampoo, babi babi shampoo Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Babi shampoo, babi babi shampoo Babi shampoo, babi babi shampoo Y yo le doy, le doy de tomar Adiós Gracias por ver el video.